Un saludo buena para todos los amantes del goceo, en hora buena, en hora buena, vence el venezolano en el primer asalto al contendiente O'Hara Derby, quien era favorito para ganar esta pelea, lo vence en el primer asalto, en un combate espeluznante, un knockout que nadie se esperaba este knockout, el viejito tiene la mano pesada, todo el mundo se va a buscar un problema con este señor de 40 años, O'Hara Derby iba favorito a ganar esta pelea, pero ya vimos lo que pasó, una pelea que causó controversia fue la de Virgen Ortiz vs. Frandi Lanzo, controversia por la forma en que pararon la pelea que estaba comenzando, era una cantidad de golpes, pero todos los golpes iban a la mano y solo se estaba protegiendo de los golpes, no tenía ningún daño y el jefe disparó la pelea sin ser necesario parar la pelea, Ortiz, no sé lo que no me fiero que dijo en el diavita, pero él sabe que la pelea no se podía parar porque estaba comenzando y no tenía ningún golpe, Frandi Lanzo no fue ningún golpe en ningún momento, hubo un golpecito, pero a lo primero, pero no, no era para, para, ni que el jefe dispensar de que podía parar una pelea, que no había golpe, eso, eso fue lógico, no había golpe, fue mal por el jefe, el jefe, todo el mundo piensa como le de su gana, pero no sé qué pasó ahí, pero tuvo mal parada, la pelea de Ortiz, Virgen Ortiz, beso Frandi Lanzo, Anno Barboso, verso Solisani, Durgeni, 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 eh, Barboso, eh, dio buena pelea con este muchacho y la paran a la nueve, en el nueve asalto, eh, fue una buena pelea de Barboso, vamos a ver que viene más adelante de, de Barboso, vamos a ver que viene para él, que viene para Virgen Ortiz, que viene para Imael, Bajroso, Imael Bajroso, quien se coronó campeón en el primer asalto con O'Hara Derby, eh, favorito O'Hara Derby, muy favorito, y, nada, vamos pa'lante, todo el tiempo, bolseo, activo, bolseo TV, suscríbete a mi canal, dale me gusta, si te gusta, ya ustedes saben, estamos activos con el bolseo, activo, suscríbete a mi canal, papá.